...y ahora persiguieron... ...y ahora que se enfermó... ...sí, la luz prevista nos cuenta... ...y es una cuestión porque por supuesto van a tener que necesitar un tiempo para... ...reconstruir todo lo que fue destruido dentro del INDECU... ...y además el lugar que tenían, a muchos ciudadanos, el INDECU fue un apartado para que... ...se urbano ocupe la cámpora... ...por los sectores que están ahí adentro... ...por supuesto, entonces que es un hombre de valor, un hombre de terrorismo... ...que implica toda una estructura de pluralidad, ¿no es cierto?, por parte... ...de Marquis... ...y es un reconocedor de esto, ¿eh? ...hablarmente que como funcionario de distintos gobiernos... ...bienes con Alfoncina, como que lo también... ...como que lo tenía que comprar la cultura, con el Instituto... ...y además, ¿sabes? ...todentra y sabe más que muchos de los trabajadores del INDECU saben... ...que son de plazón, es la que ver con el Marquis... ...de Marquis, ¿no es cierto?, ...no es por lo que es que se van a encontrar los maquinistas en el centro de la sala... ...no, en la feira... ...de la feira, de la feira, de la feira, de la feira, de la feira... ...de la feira, de 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 la feira... ...la hizo, la hizo, la hizo... ...absolutamente, ¿eh?, ...es así... ...que en este momento, también, interno, de la jornada... ...pues vamos a hablar de los votos... ...con el señor Rubí, que estuvo ahí, en el momento... ...y en el momento, en el momento, en el momento, en el momento... ...así, ¿sí?, lo vemos... ...y observáis, juráis por Dios y por la patria... ...sobre estos altos evangelios... ...desempeñar con lealtad y patriotismo... ...el cargo de ministro de gobierno... ...para el que habéis sido designado... ...observando y haciendo observar... ...fielmente la constitución de la provincia de Buenos Aires... ...sí, juro... ...es decir, empieza, como dije ayer... ...una etapa distinta... ...empieza una etapa... ...de unidad... ...con muchos desafíos... ...por delante... ...y como dije ayer... ...no quiero hacerme la superpoderosa... ...y pretendo serlo... ...tampoco ser infalible... ...y para eso es muy importante... ...tener un buen equipo que me acompañe... ...un equipo que gobia... ...conmigo en la provincia de Buenos Aires... ...y saben... ...en qué pensé... ...cuando los convoqué... ...a cada uno de ellos... ...pensé... ...en lo que hubiera pensado... ...cada uno de los vecinos... ...de esta provincia... ...pensé... ...que necesitábamos... ...personas honestas...